Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Ay, no lo alcancé a ver. Creo que fue Campos o Jeffrey. Correcto. Ok. Recuerden colocar su nombre, ¿verdad? Para poder yo dirigirme a ustedes con propiedad, porque sí, creo que el día de ayer estuvo una persona que era Samsung Galaxy. Sí, no sé qué, ¿verdad? Entonces, ya ahí se nos complica, se nos complica un poco. Así que hay que ver eso por ahí a la hora de que ingresemos. Ahí le voy a pedir ese, ese enorme favor. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver lo que me carga acá la presentación. Quisiera saber cómo vamos con los laboratorios, señoras y señores. Ya vamos, en este, en este, en esta semana tenemos, quiero ver, me está cargando uno, dos, tres, cuatro laboratorios. Hasta el día de hoy estarían competentes todos, ¿verdad? Para hacer el tercer laboratorio, ¿sí? No sé si, si algunos ya van en el tercer laboratorio o ya adelantaron. Me gustaría conocer, este, cómo vamos. Dice Lorena que solo dos. Jeffrey ya revisó los tres de, los tres o los cuatro de la semana. Karina dice que solo dos. Muy bien. Ok, Jeffrey. Excelente. Muy bien. Muy bien. Tres realizados. Gabriela dice que ya hizo el cuarto. Muy bien. Como ustedes saben, los laboratorios los pueden hacer las veces que ustedes consideren, ¿verdad? Como les decía, si salieron con baja nota, pues revisen nuevamente el contenido y hay que volver a intentar hacer el examen. Corregir el examen en la pregunta en la que sea equivocado. Permítanme un segundo que estoy en. Ok, muy bien. Vamos a. A presentar acá. Muy bien. Me confirman, por favor, que estoy, eh, que ven mi pantalla de presentación. Gracias, Jeffrey. Gracias, Karina. Eh. Ok, muy bien. Excelente. Ok, hay dieciocho conectados hasta este momento. Vaya, eh, antes de comenzar, quiero aclararles un punto muy, muy importante. Vaya, al finalizar las clases, las sesiones, eh. Eh, yo les estoy proporcionando a ustedes, eh, una, una, eh, una asistencia, ¿verdad? Y lo aclaré en el grupo, ya que es una asistencia particular. Es una asistencia particular para mí. Para ver cuántas personas estuvieron ingresando, ¿sí? Eh, no tiene que ver nada con, eh, con la empresa inglés corporativo, ¿verdad? Sino que es un tanto para llevar un orden, eh, de mí, de, de, de mis clases. Lo segundo también que para las personas que han, hayan participado, el, creo que si no me equivoco, estoy hablando como del setenta y cinco por ciento, que son dieciséis, catorce clases, pues, pues, les voy a dar un incentivo a final, un incentivo digital. Lamentablemente no se los podría dar, eh, físico, pero, ¿verdad? Sí se los voy a dar en formato digital. Y también a la persona que no haya faltado, a la persona que haya estado siempre, ¿verdad? En la, en la capacitación, los deciséis días, pues, vamos a ver quién, eh, se gana el, el mérito de la participación y el, a la constancia, como le dicen, ¿verdad? Así que, este, espero que eso los anime, porque eso ya es un plus que les doy yo como tutor. ¿Estamos? Así que, eh, y otra cosa, a partir de la otra semana, eh, yo les voy a proveer a ustedes de un dry en donde cada uno va a tener permiso para ingresar y crear una carpeta que va a tener, que van a crear ustedes con su nombre completo. Y ahí me van a ir almacenando todas las prácticas que ustedes vayan haciendo conmigo. ¿Estamos? Lo voy a explicar al menos unos, eh, diez minutos antes de finalizar la sesión del día lunes, que vamos a comenzar la próxima semana, para que ustedes vayan, creen su carpeta, ¿verdad? Solo lo que sí les voy a pedir es que tiene que tener correo de, de Gmail, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que yo les voy a pedir, porque es con lo único que cuento yo en este momento, un dry de Google para poderles revisar, ¿verdad? Para que también no atasquemos mucho lo que es el WhatsApp. Con captura no hay ningún problema, pero con documentos sí, ¿verdad? Entonces, voy a crear ese, ese dry para ustedes, tanto para el grupo uno, dos y tres, ¿verdad? Con los que estoy trabajando ahorita. Ustedes son el grupo dos. Entonces, va a haber una carpeta que se va a llamar grupo dos, y ahí van a crear una carpeta ustedes con su nombre completo. Ojo, nombre completo, ¿sí? Entonces, esa carpeta ustedes van a ir agregando ahí sus archivos de Excel con los que vayamos trabajando a partir del otro, del otro, de la otra semana, ¿ok? Y también eso lo voy a tomar en consideración para el estímulo que les voy a dar al final de la capacitación allá por el 28. Terminamos con ustedes, ¿verdad? El 28 de julio, lo más probable es que yo el sábado 30 les esté enviando a sus cuentos de correo los estímulos correspondientes, ¿ok? Bueno, sin antes, no sé si hay alguna duda con lo que acabo de mencionar. Recordarles, no tiene nada que ver con inglés corporativo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, gracias Lorena. Los demás, Damián, excelente. Muy bien, vamos a empezar entonces con la clase y hoy seguimos con la semana número uno. Ya solamente nos falta mañana, ¿verdad? Para terminar con funciones lógicas, condicionales, referencias en Excel, ¿ok? El tema de mañana va a estar bastante bonito. Josué pregunta, en caso de usar correo corporativo, lo que sucede, Josué, es que lamentablemente si su correo corporativo tiene incidencia con Gmail, yo creo que no va a haber ningún problema, ¿verdad? Si alguno tiene correo corporativo, entonces me avisa para ver si los podemos agregar de forma manual, aunque eso va a llevarse un tiempo, ¿verdad? Pero si ustedes tienen por ahí un correo de Gmail o háganse uno temporal, ¿verdad? Solamente para el curso, para que lo podamos usar y no tengan ningún problema con su correo corporativo, ¿verdad? Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar con dos funciones, ¿verdad? La primera es la función sumar.sí y si no mal me recuerdo, la siguiente es contar.sí, ¿ok? Estas dos funciones, ¿verdad? Obviamente tienen una incidencia dentro de Excel bastante amplia, puesto que podemos hacer hacer muchas cosas con ellas. La función, el objetivo de la clase de hoy es lograr que los participantes conozcan y utilicen las funciones condicionales de Excel. Vamos a ver dos, como les digo. Sumar.sí y contar.sí. Muy bien, empecemos con la primera, ¿verdad? Como es la función sumar.sí, en Excel nos permite hacer una suma de celdas que cumplen con un determinado criterio y de esta manera excluir aquellas celdas que no nos interesa incluir en la operación. Fíjense bien cómo lo, cómo lo, lo dice el enunciado. Las, la función sí se usa para sumar los valores de, los valores intérvalo de un rango que cumplan con los criterios que se hayan especificado, ¿sí? Acá tenemos la ventana de argumentos de función y tenemos cómo se llama los criterios que necesitamos o argumentos que necesitamos para la función sumar.sí. ¿Qué necesitamos? Primero, necesitamos un rango, ¿sí? Un rango de celdas. Puede ser vertical, horizontal o puede ser combinación de filas con columnas. Luego, lo segundo será que vamos a tener que poner un criterio. ¿Qué es el criterio? Bueno, el criterio es la condición que debe cumplir las celdas que serán incluidas en la suma, ¿ok? Este es muy, muy, pero muy interesante, ¿cómo se llama lo que, lo que estamos haciendo? Bueno, ya que, ok, la, la parte fundamental de este ejercicio o de esta parte de estos ejercicios es que nosotros comprendamos, ¿verdad?, que se van a hacer o se van a contar, mejor dicho, algunos elementos que sí, sólo sí se cumplan o cumplan con determinada condición, ¿sí? Ahora bien, también hay que tomar en cuenta de que hay un rango de suma, ¿sí? El rango de suma es, en otras palabras, las celdas que se van a sumar en caso de que este se fuese a omitir, ¿verdad? En caso de que este se fuese a omitir, las celdas que se sumarán, dice, serán las del rango especificado. Mira qué bonito, o sea, no hay ahí donde perderse si nosotros estamos ocupando la sintaxis correcta. Cabe decirlo que para la función sumar puntos, sí, ¿verdad?, el rango de suma es opcional. Más, sin embargo, el rango y el criterio son obligatorios. Por eso se encuentran en negrita por acá, ¿sí? Eso es en el hecho, o el hecho, mejor dicho, de, de esta función. Permítanme, eh, ok, ahí está. Ahora seguimos por acá. Dice por acá que el criterio de la suma puede estar especificado como número, texto o expresión. Si en un número hará que se sumen solamente las celdas de, las celdas que sean iguales a dicho número, si el criterio es una expresión, podremos especificar alguna condición de mayor o menor que. El criterio de la suma puede estar especificado como número o texto en cuestión. Pero, ojo, los valores al final tienen que coincidir en que podamos colocar un criterio de, eh, como valor lógico. Que nos devuelva falso a verdadero. Ok. Muy bien. En la parte de la teoría, este, vamos a, eh, voy a traer aquí a la, a la vista, lo que es, lo que se encuentra en la plataforma, ¿sí? Estamos. Voy a, y voy a abrir de una sola vez, eh, un archivo de Excel que tengo ya preparado. Para, eh, hacer la demostración. Muy bien. Por acá dice, eh, si ustedes se fijan, tenemos una especie, eh, de, eh, estructura o sintaxis, ¿verdad? En la cual nosotros estamos estableciendo, ¿verdad? Que se va a sumar algo, que se va a sumar algo, si en este rango hay elementos que sean mayores o iguales a cinco. Perdón, mayores a cinco. Ok. Muy bien. Voy a, eh, voy a pasar, eh, el ejemplo a la pantalla. Permítanme, eh, solicito algo. Ok. ¿Me confirman si ven mi libro de Excel, por favor? Sí. Ok. Muy amable. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Gracias. Vamos a ver que aquí, eh, hay una, hay una estructura de función. Fíjense bien. Lo vamos a colocar acá. Pero en este caso, la estructura del rango no es el que estamos, el que vamos a ocupar. Es F7. Ok. Entonces, acá lo que le estamos diciendo, fíjense bien, es sumar punto sí. Sí, sumar. Del rango que está acá, todos aquellos que son mayores que cinco. Ok. Vamos a dar enter. Y me dio 224. ¿Será que está correcto? Vaya, toda esta columna es mayor que cinco. Estas, este no. Este no es mayor que cinco. Estos también. ¿Verdad? Y estos dos. Aquí me salen 224 y me sumó 224. ¿Vean? O sea, despreció o depreció, digamos despreció. Despreció a todos aquellos que son cinco. Sin incluirlo, ¿Verdad? Y menores que cinco. Estamos. ¿Por qué? Porque la condición así lo dice. Solo los que sean mayores que cinco. El cinco no lo va a incluir. Entonces, por eso me suma. Ok. Me está sumando ahí. ¿El qué? Las cantidades que se encuentran en las, en el rango de celdas. ¿Sí? No sé si se logró entender este, este ejemplo. Preguntas. Ajá. ¿Sí o no? ¿Posué? Ok. Muy bien. Sida. Excelente. Lo que estamos haciendo aquí es que se van a sumar. O sea, vamos a tener un total de todos aquellos elementos que cumplan con la condición. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo por acá. Miren. Voy a poner a, tengo dos vendedores. Luis y María. ¿Sí? Entonces, aquí se le va a tomar un orden por venta. O sea, Luis vendió primero, luego María vendió tres veces, luego Luis vendió otras tres veces, y por último María vendió una vez más. ¿Sí? ¿Cuánto vendió Luis en la primera? En la primera vendió 50 dólares. María vendió 34.50, 30.20 y 100, 100, 100 con 9, 100 con 90. La tercera, la segunda vez que vendió Luis, ahí se levantó y vendió 150. Luego vendió 110, con 80 y por último vendió 197 con 99. Por último María aquí vendió solamente 50 dólares. ¿Ok? Entonces me han pedido que en una tabla aparte del total de venta de Luis y el total de venta de María. Veamos. Voy a mover esto para acá. Veamos cómo sería entonces. Bueno, vamos a pasar esto a dólares, ¿Verdad? Se recuerdan. En el lado de contabilidad. ¿Sí? Voy a hacer esto más para acá. Voy a dar esto un poquito más despacio. Y vamos a acercar. Ok. Acá me han pedido que dé la venta total de Luis y la venta total de María. ¿Cómo lo voy a hacer? Con una función contar.sic. Ok. Lo pudiera hacer mucho más fácil haciendo lo siguiente. ¿Ven? Voy a colocar acá venta total. Aquí. Ventas totales. ¿Verdad? Vamos a quitar a Luis aquí y vamos a quitar a María y vamos a quitar esto. Entonces aquí vamos a poner Luis y aquí María. Ok. Aquí vamos a poner igual. Miren. Sumar.si. ¿Verdad? Sumar.si. Vamos con el rango. Sumamos de ese rango. Donde. Sea igual que Luis. Y el criterio de suma. Sería este. Miren. Vamos a ver si me funciona. A ver si lo podemos hacer bien. Ah, miren. Vamos a ver el total de venta acá. Miren. Sí. Y vamos a arrastrar acá. Le vamos a poner dólares también porque son dólares. ¿Verdad? Y le vamos a poner un subtotal también. ¿Concuerda esto con esto? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿Quién vendió más que la otra persona? Según esto. Según esto. Según esta tabla. ¿Verdad? Luis vendió más que María. Sí. 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 No sé si se entendió este ejemplo más que el otro. Quisiera escuchar algún comentario. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Yo tengo, sí, una consulta. Me he perdido un poco en la operación que hizo. No sé si pudiera explicarla o repetirla un poquito. Seguro no es más. Ángel. No. Quiero repetir. Ah, ok. Vaya. Tenemos aquí dos empleados. Y ellos atienden una tienda. Entonces, cuando ellos venden, ¿verdad? Obviamente llevan un récord. Es un récord manual porque no tienen un sistema informático. ¿Verdad? Entonces, primero vendió Luis, luego María y luego María vendió otros dos productos consecutivos. Luego Luis vendió otros tres productos consecutivos y por último María. Y digamos que eso fue la venta del día, ¿sí? O sea, al final del día me piden o me exigen que cierre caja, ¿verdad? Y que diga cuánto vendió Luis y cuánto vendió María, ¿sí? Lo que se les pudo ver, digámoslo así. Sí, complicado es que yo usé una celda como el componente del criterio. Yo puse H15 que corresponde al nombre de Luis, pero ustedes pudieron haber puesto entre comillas a Luis. Y les va a dar lo mismo. ¿Sí? Solo que como les digo, en este caso estoy haciendo uso de una celda, ¿verdad? Y ya tengo, ya la misma función me determina. Exacto, como una referencia. Gracias, Josué. Entonces, basado en esto, yo arrastro y en la siguiente tengo a María. Entonces ya me dice cuánto, cuánto vendió María, ¿sí? Entonces para eso es la función sumar punto sí. Va a sumar todo aquello del rango que cumpla con el criterio, ¿sí? De, eh, que le estamos pidiendo. Como por decirlos, por decirles acá. Acá, este, tenemos solamente dos vendedores. ¿Verdad? Pero esto se podría hacer mucho más fácil a través de un pequeño sistema que se pudiera hacer en Excel. Bueno, ¿verdad? Pero, eh, para que nosotros podamos entender el funcionamiento de contar, de sumar punto sí. ¿Verdad? Esto es bastante, bastante fácil. Ok, Yajaira, hoy sí. Sí, podría ser tomada de la, de la tabla. Eso no habría ningún problema, ¿Ven? Yo tomaría este valor y lo podría traer de acá. Igual me va a funcionar. De nada, Zayda. Y cuando ustedes tengan preguntas, háganla, ¿Verdad? Porque a veces, a veces podría ser de que todos tienen la misma duda, pero por pena no preguntan, ¿Verdad? Entonces, ojo con eso. Entonces, esto es más que todo para la función sumar punto sí, ¿Verdad? Ok. Preguntas. Preguntas, preguntas. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta? No. No. Muy bien. Vamos entonces a hacer otro ejercicio, ¿Verdad? Muy bien. Vamos a tener por acá algunos datos. Vamos a insertar acá el mes y vamos a poner el monto. ¿Verdad? Vamos a manejar siempre lo que es dinero. ¿Verdad? Vamos a sacar una sumatoria o autosuma. Ok, me confirman si logran ver, ¿Verdad? La, este, la, la tabla. Sí, se ve. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Me han pedido, ¿Verdad? Que, eh, resuelva la siguiente situación. Fíjense que quieren los totales del primer trimestre. Y el tercer trimestre de estos montos que están acá. Quieren el total, ¿Sí? Que devengan cada uno de ellos, ¿Sí? Entonces, pero aquí se nos hace un tanto complicado, ¿Verdad? ¿Por qué será que nos va a ser, nos va a ser un poco complicado? Ajá. ¿Quieren el primer trimestre? ¿Y el último? ¿Quieren esto, vean? ¿Sí? Correcto. Son varias variables, Jeffrey. Entonces, ¿Cómo pudiéramos solventar esto que me están pidiendo? Veamos. Hay dos eneros, hay dos febreros, dos marzos, dos octubres, dos noviembres y dos diciembres, ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿Cómo podríamos solventar esto? Tendríamos que tener un enero. Lo vamos a hacer un poquito más trabajoso, ¿Verdad? ¿Por qué? Exacto. Eh, octubre. Noviembre. Diciembro. Diciembro. Ok. A mí así se me ocurre solventar esta situación. Ok. No me funcionaría contar puntos. Sí, Zayda, porque necesito los totales. Sí. Necesito los totales. Ok. Entonces. Eso es lo que me están pidiendo. Necesito los totales de los tres, de los trimestres. ¿Verdad? Del primer trimestre y del último trimestre. Entonces al final aquí es donde yo voy a poner total tri, que voy a poner. Ok. Entonces voy a quitar esto de acá. Muy bien. Entonces acá vamos a poner igual. Sumar punto sí. ¿Qué vamos a sumar? El rango, ¿Verdad? Pues va a ser el criterio. El criterio va a ser. Que sea igual a. Enero. Y que se sume solamente. Esta parte de acá. Y cerramos. Veamos. Enero. Y enero. Suman 2,987. Vamos a ponerle de un solo acá. Contabilizar. Ok. Vean. Voy a hacer una autosuma acá. Sí. Ok. Y solo arrastro. Miren. Pero vamos a ver qué pasó en esta. Ah. Perdón. Vamos a tener que hacer algo acá. Aquí. Tenemos que establecer. Que estos son valores fijos. Este no. Este sí. Ok. Entonces arrastramos. Y ahora sí tenemos ya. El primer trimestre. Y el segundo trimestre. Miren. Y acá tenemos el valor final. Que es lo que se nos ha pedido. Correcto. Eso lo vamos a ver mañana, José. Pero lo aclaro. Voy a poner la fórmula. Para que ustedes vean. Al rango. Al rango. Se le agregó. Al primer valor. Signo de dólar. Y al número también. Para convertir esto. En una referencia absoluta. Pero eso lo vamos a ver. Como les digo. El día de mañana. Pero lo necesitaba utilizar acá. Por eso es. Que el rango. Tiene. Todo está como absoluto. Y el de. Rango de suma. También está como absoluto. Cuando decimos absoluto. Esto es que. Aunque yo arrastre la función. Esos campos. O esos rangos. Inamovibles. Ok. O sea. No se van a mover. Ok. Entonces. Se me hace más fácil. Veamos. Febrero. Suman 900. Mil ochocientos. Marzo. Suman mil ciento ochenta y nueve. Aquí están. Vean. Entonces. Si se han sumado. Como debe de ser. Y. En esos. Dos trimestres. Me han. Han habido una venta. De once mil trescientos sesenta y dos. Dólares. Si. Le voy a. Como se llama. Compartir el siguiente. Este archivo. Verdad. Para que. Ustedes. Lo hagan. Ok. Le voy a compartir. Esto. Pero sin esto. Y solo le voy a revelar la última fórmula. Ok. Entonces. Lo voy a guardar. Vamos a ver. En el escritorio. Sería. Sesión. Tres. Inter. De ocho. Nueve. Ok. Entonces. En este momento. Les voy a compartir. Verdad. Ese archivo. Permítanme un momento. Para que ustedes. Lo puedan. Lo puedan hacer. Tenga. Muy bien. Entonces. Acá está el archivo. Y en WhatsApp. Ah. Me dio error. Permítame. Ah. Ok. Lo voy a cerrar. pues sí confirmen de recibido por favor y también en el ok gracias Lorena también en el grupo de Whatsapp también se lo voy a compartir descarguenlo por favor gracias en Excel me avisan ok excelente que bueno descarguémoslo por favor y vamos a hacer S y quiero que hagan el siguiente ven si necesito que aparte saquen el aquí era primer primer y tercer trimestre verdad quiero que abajo hagan el mismo pero para el segundo trimestre hagámoslo por favor ya lo descargamos ya lo descargamos campo ya lo tiene en su máquina Gabriela Gabriela ok gracias Karina vamos a trabajar en Excel les comparto aquí el ejercicio ¿verdad? y les comparto ahí lo que es la la función sumar.si se la voy a compartir en el chat de de acá sin los signos de dólar ojo ok para que ustedes lo hagan a pie ahí va un saludo y un saludo Muy bien, espero ya lo hayan recibido Y ya lo hayan descargado Aquí sería El Tercer trimestre Ah, perdón Les dije el último, ¿verdad? Ah, pues era el cuarto, ¿verdad? Entonces aquí el segundo trimestre ¿Qué sería? Abril Mayo Y junio Ok Pero espero mejor Sus aportaciones Recuerden Sobre todo, ¿verdad? Que lo que estamos nosotros haciendo acá Es tomando algunas porciones ¿Verdad? Tomando algunas porciones Por ejemplo, enero, febrero, marzo Y enero, febrero y marzo Del otro, del otro bloque Y luego octubre, noviembre y diciembre Del segundo Y también del primero ¿Verdad? Eso es lo que estamos haciendo Y eso es lo que se ha tomado acá Para hacer en la primera parte Y la segunda Ok Ok Preguntas Ya mandé por ahí La 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 función De este, ¿verdad? Ajá Para el caso de abril ¿Cómo sería? Ah, usted ya lo mandó Veamos Vamos, quiero ver Vamos a ver Vamos a poner abril Ajá Ajá ¿Cómo así no en su archivo, eh, Josué? Ajá ¿Será que estos serán los valores? ¿Me confirman? Muy bien Excelente Josué, Damaris Apoyan la noción Sí Ok, qué bueno Qué bueno que les haya resultado Ok Vamos a hacer otro ejercicio Y aquí ustedes Les voy a pedir Que me colaboren Este está en la plataforma ¿Sí? Con este Eh Con este quiero cerrar Porque vamos a jugar Todos ¿Sí? Pero Eh Yo solamente les voy a ayudar Con Unos Y el resto Ustedes lo van a hacer Ok Muy bien Muy bien Tengo la siguiente tabla Esta la pueden descargar Ustedes ahí Ahora estamos con Contar.sí Ok En el ámbito del Contar.sí Si lo vemos en la teoría Dice Fíjese bien lo que dice Dice Es una función Condicional de la categoría De funciones estadísticas Que se utilizan Para contar el número De celdas Que cumplen Un criterio Dice Y por acá Da un ejemplo Para contar el número De veces Que una ciudad Determinada Aparece en una lista De clientes Por ejemplo ¿Verdad? Se usa la función Contar.sí Entonces ¿Qué es lo que se necesita Para estructurar La función Lo mismo Que la función Sumar.sí Necesitamos Un rango Y necesitamos También Un Argumento En este caso El argumento Lógico Y podría Llevar También Lo que sería En este caso El argumento De dónde Se va a sumar Pero casi siempre Donde De dónde Seleccionamos El rango Es el mismo rango Donde De dónde Se cuenta ¿Ok? Aquí es contar Contar Allá era sumar Aquí es Contar ¿Ok? Estamos Muy bien Veamos Tenemos el siguiente juego Así que necesito Que Vayan ahí Este Abriendo Su micrófono Porque voy a necesitar Que ustedes Me ayuden ¿Ok? Vamos a ver Dice que tenemos Cinco cuadros O cinco Digamos Tableros Con números Y nos Han pedido Que Contestemos A través De las Funciones No es que Le van a poner El número A ustedes Ahí ¿Verdad? Sino que A través De la función Contar Punto Sí Los elementos Que Coinciden Con La denotación Que aparece En la tabla ¿Sí? Por ejemplo Yo les podría Preguntar De la tabla Morada ¿Cuáles son Mayores De treinta? Y que me los cuente Entonces ¿Cómo harían Ustedes Para contar De la tabla Morada? Entonces Así es como Vamos a A trabajar Aquí con este Como les digo Yo voy a hacer El primero Y el segundo ¿Ok? El tercero Voy a ir Pidiéndole ahí La ayuda A ustedes Para que me Vayan Para que me Colaboren ¿Verdad? Y vayamos Nosotros Desarrollando El ejercicio ¿Ok? Así que Vaya Vaya Abriendo Su 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 cámara Y su micrófono Porque vamos A hacer Esta clase Bien participativa Veamos Dice Lo primero Cuente Todos los números Mayores De diez Mayores Que diez En los Amarillos Ajá Entonces La función Es similar A la de Sumar Punto Sí Entonces Ponemos Igual Contar Punto Sí Y ahora Vamos con el Rango Como decía Con los Amarillos Selecciono El rango De los Amarillos Desde Desde D4 Hasta Hasta F8 Correcto Hasta F8 Entonces Le damos Punto Y coma Y ahora Y ahora Vamos con El criterio Pero me Dice Mayores Que diez Cómo va a ser La condición O el criterio Primero vamos A abrir Comillas Miren Luego voy a poner El signo Mayor Y luego voy a poner Diez Y cierro Comillas Y cierro Paréntesis Alguno de ustedes Tiene alguna objeción Con mi condición La condición Debe ir Entre comillas O el criterio Mejor dicho Vean lo que me dice Lo que me están pidiendo Que cuente Los números Mayores No dice Desde diez Sino Mayores Que diez Se entiende Esto Mayores Que diez Entonces Yo le digo Contar Punto Si El rango Que es desde B4 Hasta F8 Punto Y coma El criterio ¿Cuál es? Que sean Mayores Que diez Ok Demole Enter Y me dice Que solo hay Ocho números Que cumplen Con ese criterio Veamos Si es verdad Mayores Que diez Primera línea Todos son Menores que diez Segunda línea Tenemos uno Nada más Tercera línea Tenemos Uno Nada más Cuarta línea Tenemos Uno Dos Tres Quinta línea Tenemos Uno Dos Tres Cuántos contamos Ocho Correcto Estamos Muy bien Vamos a ver Al azar Bueno Voy a contestar El segundo Y luego Les voy a dar Unos dos minutitos Y empezamos A ver Quien me ayuda Para completar Este juego Dice el segundo Cuente los números El número de veces Que aparece el cincuenta En los rojos O sea Cuántas veces Aparece el cincuenta Va Ese está Bonito también Igual Contar Punto sí Que es lo que va a contar O de De dónde va a contar De los No me fijé De los rojos De los rojos ¿Verdad? Correcto Ok Entonces Contar Punto sí El criterio es Desde B14 Hasta F18 Y que va a contar Que es lo que va a contar Igual a cincuenta Exacto Aquí Vamos a probar Dos cosas Vamos a probar Solo colocando El cincuenta Sí Y luego vamos a colocarlo Como Como lo vimos anteriormente Exacto Así como lo puso Jeffrey Veamos Ah sí me funcionó Como lo que está En las celdas Son números Pero lo que está aquí En este momento Es un criterio O sea No puedo decidir Un número en específico Por eso lo pongo Como criterio Y en el caso de abajo Lo pongo como número Porque Este Me es más fácil Ubicarlo Aunque también Si ponemos Igual Cincuenta Tiene que funcionar Ahí está ¿Vean? Sí Veamos Hay uno Dos Exacto Dos que son De Iguales a cincuenta Veamos Vamos por el tercero Les voy a dar dos minutitos Revísenlo rápido Sí Voy a ir apuntando acá Los Para Para los puntos ¿Verdad? Y para las participaciones ¿Ok? Muy bien Este es con los murados Vamos a ver Yo lo tengo Creo Ok Veamos Dígamelo Sería Igual Contar Sí Contar Punto Sí Contar Punto Sí Perdón G9 K13 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 Mayores Mayor que 20 Ok Mayores que 20 Entonces Como es un criterio Va entre comillas ¿Verdad? Mayores que 20 Cerramos Y le damos enter Y Nos dio Tres Vayan viendo Que le vaya dando el correcto Veamos si es verdad Primera línea No hay ninguno mayor que 20 Segunda No Tercera Uno Dos Y me voy de un solo a la tercera A la última fila Porque Los demás son menores que 20 Entonces Sí coincide ¿Verdad? Excelente Karina Y Josué Vamos con el número Cuatro Este es con los celestes El que lo tenga ¿Quién fue la que me lo dijo? Perdón Yajaira Yajaira ¿Verdad? Ok Ok Veamos Veamos aquí ¿Quién me lo tiró primero? Veamos Permítanme Josué creo que fue el primero No No, no fue Josué Karina Jeffrey Jeffrey creo que fue Vamos a usar el de Jeffrey Y dice ¿Cuántos números menores que 1 hay en los celestes? Dice Veamos Igual contar puntos sí Desde LPL4 hasta P8 Y la condición es que sean correcto Menores que 1 ¿Cuánto da? 5 Vamos a ver si es cierto Ok Correcto ¿Verdad? Aquí están los 5 que son menores que 1 Ok Jeffrey 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 el celeste Ok Muy bien Vamos a ver ¿Quién me ayuda con el siguiente? Vayan corroborando ¿Verdad? Veamos Ajá Por aquí ya pusieron Vamos a probar el de Karina primero Dice ¿Cuántas veces se repite el 5 en los amarillos? Veamos Ahí ¿Qué es lo que? Ah A usted le puso punto y coma Perdón A usted le puso coma Y para mí es punto y coma Perdón Fue error mío Y dice que son 4 ¿Sí? Ok Y lo podemos hacer como lo hizo también Josué Ahí está ¿Verdad? Josué hizo Amarillo 2 Excelente Muy bien Vamos con los verdes Y con ese espero que ya Hayamos entendido un poco lo que es esta parte Con los verdes ¿Quién ya lo tiene? ¿Cuántos números positivos hay en los verdes? Ah Veamos Esto está interesante Miren Josué puso Contar puntos sí En el rango L14 P18 Todos aquellos que sean mayores que 0 Veamos Y dale Me equivoqué aquí porque También era punto y coma para mí Y dice que hay 24 ¿Estará correcto eso? Aquí hay 25 Miren Esto es Correcto ¿Por qué? Porque el 0 es Ni positivo Ni negativo Entonces es un número Lo llamamos número Neutro ¿Verdad? Entonces No aplica Para este caso ¿Sí? Así que Corroboren estos datos Por favor Y vamos a hacer El último Vamos a ver ¿Quién me ayuda Con ese Con ese Perdón Con ese último De los ejercicios Uh Excelente Muy bien Lorena Creo que No Lorena No está Perdón Karina fue Veamos Karina Sí Karina Vamos a ver Con el último Y miren que Dice Lorena Perdón Karina Que es desde B4 Hasta P18 Y está Y está seleccionando Esto 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 Y esto En otras palabras Está Está usando Esta parte Esta otra Parte Esta otra Parte Y esta otra Parte Y en realidad Para el ejercicio Vamos a usar Toda esa parte Correcto Karina ¿Verdad? Solo voy a A corroborar ahí Que yo le he puesto Otra vez El valor De punto De coma Y es Para mí Punto y coma Sí Y es El valor El resultado Es Seis ¿Cuántas veces Se repite El 4 En los conjuntos? Veamos Uno Dos Tres Cuatro Aquí no se repite Aquí se repite Uno Llevamos cinco Y aquí se repite Uno Haciendo El recuento De Seis ¿Ok? Entonces Revisen por favor Esto es lo que Ustedes deben de tener Como resultado ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Sí No Tal vez A lo mejor Ok Josué Damaris ¿Se ha comprendido? Hemos entendido El día de hoy Este Este ejercicio Es de los que más me gusta Porque Es bastante Interactivo ¿Verdad? Por ahí Les estoy compartiendo Ya el formulario De asistencia Por favor Traten de llenarlo Hay Hay Veintiún Personas Son Veinte personas Las que se tienen que Apuntar ¿Verdad? Recuerden Seleccionar Su grupo Que es el número dos Y además de eso El horario ¿Cómo se llama? La fecha Algunos a veces Me ponen La fecha Siguiente La fecha de hoy ¿Verdad? Pero Si no No nos va a funcionar Yo trato la manera De ahí De corregir Por ahí Les va a quedar En la plataforma Este ejercicio Que es De contar ¿Sí? Este Háganlo ¿Verdad? Pero Antes que nada Les pido que lean Este cuadrito Que está acá Y vayan leyendo Esto que está acá ¿Ok? Para estos valores Que se encuentran acá ¿Verdad? Revisen el video En la En la Plataforma Para que ustedes Lo puedan Contestar ¿Ok? Y en la Y en la Presentación Que yo les voy a proporcionar También les dejo Este ejercicio ¿Vean? ¿Sí? Para que ustedes Lo puedan Desarrollar Ok Si no hay Preguntas Nos vamos a quedar Hasta ahí Eh Perdón Jeffrey Diga Eh Zayda Diga No Perdón Se me activó El micrófono Ah Ok Ok Eh Damaris Este No se preocupe Ustedes llenen El formulario Y denle enviar Eh Yo estoy hasta las diez y media Hasta las diez y media Permito que Que envíen La asistencia ¿Verdad? Entonces Este No se preocupen Igual también al final Aunque es un poquito más tedioso Para mí Reviso los chats Y ahí verifico también Eh Una captura Que me da Eh Zoom ¿Verdad? Para ver Quienes fueron los que estuvieron Pero por eso es que lo hago De esta manera Para poder Tardarme el menos posible ¿Verdad? Porque yo les he dicho Que el sábado Eh El sábado treinta Más tardar Les estaría enviando Ese estímulo a ustedes ¿Verdad? Entonces Y si no Lo que voy a hacer Es que A mediado del curso Les voy a decir Quienes han asistido El cien por ciento Y quienes Y quienes según el sistema No me refleja El cien por ciento Bueno Nos vamos a quedar hasta ahí Les agradezco mucho Su atención Su participación ¿Verdad? Prestada Ya tengo nueve personas Eh Que se han Este agregado Diez ¿Verdad? Así es que Nos vemos el día de mañana Señores Solamente esta semana ¿Verdad? Nos vamos a ver hasta Hasta el viernes De ahí la otra semana De lunes a jueves ¿Ok? No se les vaya a olvidar Feliz noche Gracias Feliz noche Feliz noche Bendiciones Feliz noche Una pregunta Dígame El cuadro El cuadro último Que que explicó Este lo envió Al chat De No Está en el video De este tema De la sección Uno Abajo Donde dice Contar punto sí Y sumar punto sí Ahí se encuentran Está bien Lo voy a buscar Gracias Y si no lo encuentran Me avisen Y yo les comparto El que yo tengo ¿Ok? Perfecto Gracias Bueno Feliz noche Gracias 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 Gracias